Muy buenas a todos, veamos qué ha sucedido en los últimos días en el mundo de la realidad virtual y realidad aumentada. Veremos cómo el 5G llega a las gafas de realidad virtual y realidad aumentada gracias al Snapdragon XR2. Hablaremos de la versión Google Glass Explorer Edition que pone fin a 7 años de desarrollo. Veremos cómo Facebook invierte millones de dólares en hardware de realidad aumentada y realidad virtual y por último veremos el éxito de Oculus Quest que se han agotado en las grandes tiendas de los Estados Unidos. Comenzamos. La compañía americana presentó hace un año el Snapdragon XR1. Este fue el primer chip del famoso fabricante de componentes electrónicos para las gafas inteligentes independientes. Un año más tarde y cogiendo como la idea la primera generación, Qualcomm mejora su procesador con la intención de ser el procesador estrella en el mundo de las gafas inteligentes. Gracias a la introducción del 5G se reducirá la latencia y mejorará la inteligencia artificial, lo que es un gran paso para que las gafas inteligentes se conviertan en dispositivos independientes. Por lo tanto, dispondremos de una experiencia VR, AR o Mixer Reality más inteligente, inmersiva y mejor conectada. Pero además de lo nombrado anteriormente, otra de las novedades es la mejora de rendimiento que tiene este shock con respecto al XR1. Estamos hablando que esta nueva versión dobla la CPU y la GPU de la primera generación. Incrementa el ancho de vídeo por 4, su resolución se incrementa 6 veces más que el XR1 y hablan de una inteligencia artificial 11 veces mejor. Siguiendo con las novedades, nos encontramos con que es el primer procesador capaz de soportar hasta 7 cámaras. Y es el procesador pionero de la familia en activar la baja latencia en los modos pass-throw de las cámaras para tener una mejor experiencia en el mundo de la realidad mixta. Qualcomm explica la importancia de este shock para el futuro de las gafas de la realidad virtual y de aumentar la realidad mixta en 4 pilares fundamentales. La primera de ellas es la visualización. Gracias al XR2 se podrá disfrutar de gafas con resolución de hasta 3K por ojo a 90 frames por segundo y ver vídeos en 8K en formato 360 grados. El siguiente punto es la interactuación, ya que este chip soporta hasta 7 cámaras dependiendo de quien fabrique las gafas. Por lo tanto, podemos tener una información mucho más detallada de los rostros de nuestra cara como los labios, cabeza, etc. Y realizar una reconstrucción en 3D mucho más precisa. Si el vídeo es importante, el audio es otro apartado que no puede ser menos. El nuevo Snapdragon XR2 soporta funciones como la detección de contexto o las llamadas por voz. La calidad de audio mejora considerablemente, aunque Qualcomm no ha dado muchos detalles al respecto. Y por último, engrobamos el 5G y la inteligencia artificial. Dos tecnologías que prometen marcar el antes y después en el mundo de las smart graces. Pero para ello, deberemos de esperar a los primeros dispositivos que salgan con estos chips. Quizás lo incorporen las nuevas Oculus Quest 2 o las futuras Google Glass. Parece que fue ayer, pero el lanzamiento de las gafas inteligentes de Google para desarrolladores salió al mercado en 2013. Y después de 7 años, la compañía ha decidido poner fin al proyecto. La empresa actualizó la página web de soporte para la versión Explorer Edition. Y junto a esa actualización, ha dado una noticia importante sobre dicha versión. Que ellos quieran, podrán actualizar a la última versión de forma manual. Pero actualizar a esa versión tendrá sus consecuencias. Y es que esa actualización no permitirá que los usuarios de Glass utilicen sus cuentas de Google en las gafas. Además, también se eliminará la posibilidad de utilizar los servicios de Google como YouTube o Gmail. La aplicación MyGlass tampoco funcionará y tan solo se podrá emparejar con el móvil mediante Bluetooth. Así pues, las gafas tan solo realizarán las funcionalidades de realizar fotos y vídeos, escuchar música y poca cosa más. Cuando se presentaron y salieron a la venta para que los desarrolladores realizaran sus aplicaciones, crearon mucha expectación. Eso provocó recibir críticas positivas y sobre todo negativas. Una de ellas fue el diseño, tan fuera de lugar y de la moda. Otros problemas que tuvieron las Google Glass fueron la privacidad y el funcionamiento de algunos componentes del hardware del dispositivo. Todo ello se ha ido mejorando con versiones como la Enterprise Edition, aunque esta versión está pensada para el sector empresarial. Pero se espera que la futura versión consumidor mejore en todo lo nombrado anteriormente, como el diseño, la privacidad, el funcionamiento y la productividad. Como podéis ver en el vídeo resumen de Google Glass en 2019, observamos que hay muchas patentes con un diseño más acorde a la moda actual. Además de tener una tecnología mejorada y así conseguir un producto que puede ser útil para el día a día para una persona tal y como lo hacen hoy en día un teléfono móvil. Sea como sea, Google pone fin al desarrollo de Glass Explorer. Así pues, a partir del 25 de febrero del 2020, las famosas gafas pasarán a una nueva vida. Esperemos que el cierre de esta nueva puerta sea la apertura de otra versión pensada para el gran público y que veamos algo en el próximo 2020. ¿Y a vosotros? ¿Os gustaría ver unas Google Glass en 2020? El portal web TheInformation publicó un informe que detalla algunas de las estrategias futuras que tiene Facebook para las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. En esta publicación hay una interesante entrevista con el vicepresidente de dicha sección de la compañía, Andrew Bosworth. Bien es obvio que Facebook invierte mucho en realidad virtual con su marca Oculus. TheInformation informa que esta inversión son muchos millones por año. Además, también se indica que Bosworth consideró que el gasto de Facebook en realidad virtual y grata aumentada era insuficiente antes de aceptar la oferta para encabezar los esfuerzos. Miles de millones invertidos que han creado un nuevo campus en Burling Game dedicado para estas tecnologías y que hay más de 4.000 empleados entre los que hay trabajadores y ejecutivos de las grandes compañías como Google, HTC o Amazon. El informe afirma que las gafas inteligentes de Facebook están programadas para que salgan al mercado en 2023. Si finalmente la compañía lanza su dispositivo de grata aumentada en ese año coincidirá, según los últimos rumores, con la salida de las gafas inteligentes de Apple. Esto podría conducir a una feroz competencia. Es probable que Apple continúe su estrategia de hardware premium a largo plazo, con grandes márgenes de beneficio. Mientras que Facebook podría seguir su estrategia de Oculus de vender a un costo inferior para así obtener una mayor participación de mercado. En lugar de modificar Android como lo ha hecho para Oculus Quest, se informa que Facebook está construyendo un nuevo sistema operativo para sus gafas inteligentes. Pero eso no es todo, y es que la compañía planea lanzar otras gafas inteligentes con un concepto diferente. Estas Smart Grazers serán gafas notificadoras, con la posibilidad de que incorporen cámaras como ya ocurre con las espectácles de Snapchat. Aquí entra el fabricante Lux Optica que ayudará a desarrollar estas gafas que podrían llegar durante el próximo 2020 o inicios del 2021. Las Quest de Oculus están siendo un éxito de ventas, y eso ha causado que justo en época navideña se hayan quedado sin stock. Por lo tanto, no existe la posibilidad de poder adquirir las famosas gafas Beer en las principales tiendas minoristas estadounidenses. Ni Amazon, ni Walmart, ni Best Buy, ni muchas otras tiendas online americanas disponen de stock de Oculus Quest. En los Estados Unidos se han agotado las gafas de red virtual autónomas, y eso ha sido gracias en parte a las nuevas actualizaciones que ha recibido el aparato en las últimas semanas. Oculus Link o el seguimiento de manos han sido dos grandes novedades que han recibido las gafas en los últimos días. Eso ha hecho que estas gafas se populicen y que muchos consumidores hayan adquirido dichas gafas de red virtual. Además, las campañas de publicidad y las fechas de puro consumismo como el Black Friday o la época navideña han hecho que estas gafas se agoten completamente en tierras americanas. Sin embargo, mientras que en los Estados Unidos tienen que esperar hasta febrero del 2020 para poder disfrutar de Oculus Quest, en Europa no hay problema con eso. Así que es relativamente fácil poder adquirir las gafas en tiendas como Amazon. Por otro lado, también existe la posibilidad de poder comprar el producto a través de la página web oficial de Oculus. El simple hecho de que no haya stock de Oculus ha hecho que la reventa del dispositivo se dispare en plataformas como eBay, donde las gafas han alcanzado precios de compra alrededor de los 600 dólares para la versión de 64 GB y 800 dólares para la versión de los 128 GB. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has entrado a mi canal por primera vez y no me conocías y te ha gustado, te animo a que te suscribas y le actives la campanita para estar atento a los próximos vídeos. Y si ya me conocías, dale al like o comenta cualquier cosa. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima llegaseros!